Yo soy hijo de San Cugat, he nacido aquí, me he criado aquí y le tengo especial cariño, de hecho, algunos lo sabréis, otros no, pero en San Cugat fue donde empezó todo, de alguna manera. Aquí empecé yo colgando carteles por la noche con mis amigos, con la escalera de mi padre, por la rambra del Selle, en fin, por muchos rincones de San Cugat, colgando los carteles que habíamos imprimido la noche antes, recortando, con bridas, y eso va muy bien también para mirar atrás y saber dónde venimos. En Cataluña, por desgracia, llevamos ya 40 años donde se pretende anular sistemáticamente al que disiente, al que piensa diferente a lo que hay una serie de partidos políticos y movimientos que han dicho que es lo que hay que pensar. Por tanto, el ser un disidente en la sociedad en pleno siglo XXI, pues implica ser valiente, tener las ideas muy claras y ser consciente de que uno está remando contra corriente. Viene a demostrar la importancia que tenéis todos y cada uno de vosotros en este movimiento de esperanza, en este movimiento social y patriótico para construir esa Cataluña, que es el proyecto de Vox aquí, especialmente esa Cataluña que estamos repitiendo, posseparatismo. La juventud es fundamental. Vosotros tenéis que ser conscientes del papel que tenéis de protagonistas en esa Cataluña posseparatismo. Es decir, el día de mañana será posible desalojar al separatismo y a la izquierda de las instituciones en la medida en que todos y cada uno de vosotros asumáis la responsabilidad que tenéis con el presente y con el futuro.